El Centro de Atención Múltiple Laboral es una institución que tiene como firme propósito ayudar a los jóvenes con discapacidad a integrarse de manera productiva a la sociedad. El objetivo primordial de estos centros es proporcionar educación inicial y básica de calidad a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidades severas o múltiples. Pero lo que nos interesa de estos jóvenes es que puedan integrarse de una manera más adecuada a la sociedad en que vivimos. Por supuesto, a nosotros nos interesa que los jóvenes sean independientes, autosuficientes, no una carga para la familia. Y también nos interesa que los padres de familia sean corresponsables con nosotros. Este centro cuenta con siete talleres de aprendizaje técnico, además que proporciona el desarrollo de competencias laborales para lograr que los alumnos tengan su plena integración escolar, laboral y social a través de un trabajo sistemático de formación con base en lo planteado en los fines de la educación. Sala, pero todo me dice Ángelo. Dice que soy un angelito. Ahí preparamos todo tipo de comida. Estuve grabado allá. Estoy trabajando ahí durante cuatro años. Ah, me voy a ir a la preparatoria o la universidad. Es lo mejor que podría haber para ellos porque el apoyo que ellos le brinden aquí, mi respeto para los maestros y para todos, porque sí funciona muy bien. Gracias a Dios se han salido adelante. Aparte de sus cursos, por ejemplo, de cocina, carpintería, todos ellos, aparte de eso, les consiguen cursos especiales aparte. No es nada más el curso que llevan. Y eso les ayuda muchísimo a los niños porque les ayuda a salir adelante. Estoy agradecido con los maestros que les puedo decir.